No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que domina en mis anjos y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, adiós, le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Sé que en afluencia tienen tus labios, que cuando me ves tan tiemblo, sé que me sientes clavo y amo del universo. De noche cuando me acuesto, adiós, le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Sé que en afluencia tienen tus labios, que cuando me ves tan tiemblo, sé que me sientes clavo y amo del universo. Amo, esclavo, esclavo y amo de tus besos y tu amor. Lo que me pidas lo hago, soy más esclavo que amo. Amo, esclavo, esclavo y amo de tus besos y tu amor. Estoy asustado en su majestad, porque en realidad te amo. Llegó tu higio, mami. Esclavo y amo de tus besos y tu amor. Esclavo y amo, cuando no estás a mi lado, yo no sé ni lo que hago. Porque te amo, me resuelto, confundo, no tarde como temprano. Esclavo y amo, yo quiero ir por la vida, agarrando de tu mano. Porque te amo, te amo, ahí seré tu esclavo y amo. Porque te amo, yo quiero ir por la vida, agarrando de tu amor. Cuando me voy a acostar, cuando yo quiero estar, nuestros sueños juntos realizados. Porque te amo, tú amo, y quedarnos abrazados hasta que llegue el final. Porque te amo, yo quiero ir por la vida, agarrando de tu amor. Porque te amo, yo quiero ir por la vida, agarrando de tu amor. Te amo, yo quiero ir por la vida, agarrando de tu amor. Gracias por ver el video.